La maga lluvia del bosque trajo un camasado, como siempre trajo trucos para hacernos. Por supuesto, ¿querés ahora? Sí, quiero ahora. Pero ya estoy, señor director, ¿me puedo parar? ¿Cómo la ves? Puede pararse, vamos a hacer lo que quieras, sí. Me paro, me paro. Me paro, me paro. Yo me paro o me quedo sentado. Bueno, vos te quedás sentadito ahí. Bueno, agarré el diario Crónica, por supuesto. Bueno, voy a traer otro diario, sería una desubicada mental. A ver. Clarín, no te voy a traer. No. El diario Crónica de hoy, revisalo, por favor, Martín. Sí. Si sos tan amable. Es de hoy, revisá un poquito la fecha, que sean todas las páginas. Sábado 23 de junio de 2018, es de hoy, Crónica. Abrilo un poquito, Martín, es un diario comunicorriente, tiene todas las páginas distintas, sí. Precioso, me encantó. Martín, agarrá una hoja, robate una hoja, dale una, vale. ¿Cualquiera? Sí, la que quieras. La vida es en el presente. Muy bien. Ahí vamos, la que quieras, vale, agarrate una hoja, dos hojas, las que quieras. Y pasale a un Hernán también. Bueno, esto es muy fácil. Vale, te voy a dar este globo. ¿Se puede poner música de fondo, un toque? Gracias, sonido. Ah, mira, te lo voy a dar a vos, Arnoncito. Vale. Perfecto, no lo abras. Ya me voy a dar a ver. No lo abras, no lo rompas. No. Pásame, Martín, por favor, el diario. Yo me saco una hoja cuando tengo el diario. Y vos, te voy a dar una hojita también, ya que estamos, cualquier hoja. Bueno, vale, Martín y Hernán, lo van a romper en pedacitos. ¿Al diario? El diario, en pedacitos, todos los pedacitos que gusten. No me gustan romper el diario. Y quedan exactamente igual, hay mucha producción acá. El diario no se rompe, el diario es para leer y para hacer el asado. Me encanta. Me gustaría saber a alguien de atrás de producción, la maquilladora, adivina. ¿Con quién jugamos? ¿Con Vale, con Martín o con Hernán? ¿Con los perfectitos de quién? Con Vale. Perfecto, Vale, quedate ahí. Vale, le vas a dar tus pedacitos de papel a Martín. Y Martín me los va a pasar perfecto. ¿Los de Vale? Sí, me los va a pasar los de Vale, para que vamos a dejar el diario por acá, así no nos molesta. Perfecto, Hernán agarrá ahora por favor. No vamos a usar tus pedacitos si te los podés dejar por ahí. Martín ponélos por acá, por favor. Quiero saber, Vale, ¿tuviste vos los pedacitos todo el tiempo? Sí, claro. Tomaste una hoja totalmente normal. Obvio, sí. Lo rompiste en pedacitos. Sí. Perfecto. Hernán, ¿son todos diferentes los pedacitos? Sí. ¿Se ven? Sí. Perfecto. Hernán, vas a tener que decir un número, por ejemplo, un número del 1 al 5. Quedan muy poquitos, esperá que sigo pasando algunas más. ¿Del 1 al 5? Sí, el que quieras. El 4. 1, 2, que eres loco esto. 3, 4. Martín, agarrá el pedacito de papel. 1. Martincito, dejá los tuyos en el sillón donde quieras. Tenés un pedacito de papel. Sí. Imagínense el diario de hoy, lo agarré de acá, del canal, el diario crónica de hoy. Imagínense que tiene, Martín, un pedacito elegido al azar. Eras los papelitos de Valeria, ¿verdad? Sí. Si la maquilladora hubiera elegido tus pedacitos, Hernán, cambiaba todo. Cambiaba todo. ¿Y vos dijiste el número? 4. 4. Yo conté 4, Martín, y te di el pedacito 4. Acá. Martín, tenés un pedacito de papel. Decía una palabra que esté grande y que se pueda ver en cámara. Ya, bien grande. Ya. ¿Cuál? Diálogo. La palabra diálogo. Mirá, espera, espera. Imagínate, mostrála en cámara. Mostrále, Agostina. Sí, sí, sí. Una que está en el papel. Esperá, espera. Ahí está. Mirá, mostrále cerquita, por favor. Porque me diás. Esperá, pasito. Dice diálogo. Ahí es el diálogo. Sí. Perfecto. Diálogo. Pasame el pedacito de papel, Martín. Me siento zafata y doca acá. Fijate que no tengo nada en las manos, señor director. Diálogo. Podrías haber elegido justicia, mundo, presidente, desaparecidos, Interpol. Y elegiste la palabra diálogo. Sí. Imagínate, Hernán, todas las palabras que estaban acá y el tipo eligió diálogo. Sí, es verdad. Esto es muy loco porque no lo van a poder crear. Agarra, por favor, el pedacito de papel. Voy a agarrar una agujita que tengo por acá. Una aguja, señoras y señores. Con el hilo te vino. Te voy a explotar el globo. Vale, no vas a poder crear lo que vas a ver. A ver, Jater. No te asuste, Ramón, Ramón. Tranquilo, Ramón, que voy a explotar el globo. Voy, ahí voy. Ahí voy, a la cuenta de tres. Te vas a asustar. Dale un pedacito de papel, con permiso. No quiero tocar nada. No. ¿Qué palabra elegiste, Martín? Diálogo. Martín, te vas a quedar con la boca viva, tal vez lo vas a poder crear. Mirá vos, ¿eh? Mirá, vale. Mirá la de allá. Porque desde el hotel del obelisco viene un globo inflado con la palabra diálogo. ¡Ahora! ¡Fuerte el aplauso! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Increíble. Increíble. La voy a sentar, señorita. La genia, ¿eh? La detesto. Está muy bien. Me importa que hagan esto y no poder ver nada, no poder saber. Yo voy a romper diálogo, Valeria. ¿Cómo puede ser? Pero sí, me quedó perfecto. Pero rompí, dejé diálogo. Además rompiste el diálogo. Rompó el diálogo. No hay que romper el diálogo. Un aplauso, además, yo diré, vos, que una genia. Muchas gracias. Estas cosas me ponen, me encantan cuando pasan estas cosas así. Qué linda. Es lo que falta en la selección, diálogo. Diálogo. ¿Te das cuenta? Por eso me parece esta palabra. Todo tiene que ver con todo. Por algo debe ser. En muchos lados falta diálogo.